Caras emocionadas entre el público y no es para menos, después de cuatro años de esfuerzos, llega el momento culminante en una carrera universitaria, el de la graduación. Por un lado estamos contentos, estamos felices por haber terminado, pero por otro estamos también expectantes para ver qué va a suceder luego y cómo nos vamos a poder enfrentar a la vida laboral. Acaba una etapa la de estudiante y empieza otra, la de enfrentarse a la búsqueda de empleo en un nuevo mercado laboral donde las oportunidades para los profesionales sanitarios no se limitan solo al sector público. Hay muchas clínicas privadas actualmente, se están abriendo muchas clínicas privadas y más por aquí, por el litoral. Y ya digo, todo depende de lo exigente que seas y de las preferencias que tengas. Ha cambiado mucho la oferta asistencial, hay nuevas demandas y tienen que responder como profesionales muy informados a esas nuevas demandas. La que acaba de graduarse es la novena promoción de titulados en enfermería por la Universidad Cardenal Herrera de Elche, la segunda después de que los estudios adaptaran al Plan Bolonia y pasaran de diplomatura a grado. Una parte muy importante la realiza el alumno fuera del contexto universidad, con lo cual tiene que trabajar parte del 60% de la carga leitiva en trabajo externo a la universidad. Abandonamos las clases magistrales, abandonamos aquellas grandes lecciones con el fin de que el alumno pueda trabajar autónomamente. Una emotiva velada que ya forma parte del recuerdo, por delante toda una vida para dedicarse a su vocación, la enfermería.